Hola y bienvenido. Cuando estamos trabajando con Laravel tenemos que tener en cuenta que toda la entrada a nuestra aplicación se gestiona a través de las rutas. Por lo tanto, en esta página, que es la raíz de nuestro proyecto, lo que se está ejecutando es una ruta. Y esa ruta en este caso utiliza una función anónima, una closure que va a ejecutar un determinado código. Para entender cómo funciona, primero tenemos que ubicar las rutas. Las rutas en Laravel están en el directorio roads y las rutas para la web, es decir, para poder ejecutar las páginas, es el archivo web.php. Este archivo es el que gestiona las rutas. Fíjate que esta ruta hace uso de la fachada road, que ya comentamos anteriormente, y utiliza el método get. Si venimos a la documentación de Moxila, veremos que nos dice que HTTP define un conjunto de métodos de petición para indicar la acción que se desea realizar para un recurso determinado. Son los llamados verbos HTTP. En este caso, los que vamos a utilizar normalmente van a ser el verbo get, que nos dice solicita una representación de un recurso, en este caso, mostrar esta página web. El método POST, que se utiliza para enviar una entidad a un recurso en específico. La idea es crear recursos. Si nosotros queremos crear un POST desde un formulario, vamos a utilizar una ruta POST. Si queremos crear un comentario, vamos a utilizar también una ruta de tipo POST para atender esa petición y que se cree el recurso en base de datos. El método PUT nos dice que reemplaza todas las representaciones actuales del recurso de destino con la carga útil de petición. Este es muy similar al PATCH, pero hay una diferencia importante. Mientras el método PUT nos permite reemplazar todas las representaciones, es decir, el objeto completo, el método PATCH es utilizado para aplicar modificaciones parciales a un recurso. En este caso, si quisiéramos modificar solo, por ejemplo, el título de un POST, pues utilizaríamos el PATCH. Y si queremos modificar el contenido completo, utilizaríamos el PATCH. Así que el PATCH y el PATCH son recursos, son métodos para poder actualizar. Y después tendríamos el método DELETE. El método DELETE es un recurso que se utiliza para borrar alguna cosa en nuestro servidor. Así que si queremos eliminar un POST, lo que haríamos sería directamente utilizar el verbo HTTP DELETE. Aquí tienes la URL de los verbos HTTP que tenemos disponibles en la web. Dicho esto, en esta página, fíjate que al principio lo que tenemos es un USE de ILUMINATE SUPPORT FACADES ROAD. Si nosotros quitamos esto, automáticamente la clase ROAD, la fachada ROAD, no sabe definirse, no sabe cómo es. Entonces tenemos que utilizar la cláusula USE para que todo esto funcione correctamente. Estos son comentarios que podemos eliminar, no son necesarios y con eso ganamos mucho espacio vertical para poder escribir código. En este caso lo que hace es hacer una petición GET para retornar un recurso y el recurso que retorna en este caso es una vista. Esto es un helper y Laravel utiliza muchos helpers que retornan instancias de la clase directamente o métodos, en este caso RENDER por ejemplo, para poder sacar información en pantalla. Fíjate que lo único que hace es retornar una vista llamada WELCOM. ¿Qué significa? Que esto lo que hace es venirse al directorio de RESOURCES y al directorio de VISTAS y coger el archivo WELCOM.BLADE.PHP, que es justamente este archivo de aquí. Con PHP STORE tenemos la posibilidad de navegar de una forma muy sencilla entre los recursos. Si yo pulso la tecla COMMAND y me pongo encima de WELCOM, directamente me permite navegar a este archivo. Y fíjate que este archivo de vista no tiene la extensión .PHP, sino que tiene la extensión .BLADE.PHP. Esto es así porque Laravel utiliza el motor de templates, de plantillas, BLADE, que es un motor de su propiedad y es el que utiliza para mostrar los recursos. Este motor de plantillas, entre otras cosas, tiene muchas bondades, pero por ejemplo, la posibilidad de crear directivas personalizadas, que veremos más adelante, o la posibilidad de trabajar con caché de una forma muy avanzada, para poder cachear recursos y no estar solicitándolos a cada momento. Así no va a estar creando recursos y si existen en caché, los vamos a poder utilizar directamente de la caché. Si nosotros cogemos este contenido y lo eliminamos completamente y volvemos al navegador, fíjate que la página se queda en blanco. Por lo tanto, sabemos que este archivo de aquí se ejecuta gracias a que en la ruta web estamos utilizando un verbo HTTP GET para la raíz, retornando una función anónima que a su vez retorna a una vista, que es el archivo WELCOM.BLADE.PHP. Ahora vamos a cerrar todos los archivos y vamos a minimizar el árbol. Yo estoy trabajando en PHP STORP y esto es para si tú también estás trabajando en PHP STORP. Imagínate que quieres abrir el archivo de rutas. Si pulsas doble shift, automáticamente se va a abrir este buscador. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner web y nos va a buscar el archivo web.php. Si pulsamos enter, nos lo va a abrir. Si volvemos a pulsar doble shift y pulsamos ahora WELCOM, por ejemplo, nos va a abrir el archivo WELCOM. Si tuviéramos que abrir el App Service Provider, pondríamos aquí APP y nos va a hacer autocompletar y nos va a abrir el App Service Provider. Y si quisiéramos abrir, por ejemplo, el archivo APP.PHP de configuración, pues podríamos venir aquí y abrir el archivo de configuración APP.PHP. Con eso, puedes tener un atajo muy avanzado para poder gestionar tu mapeo de claves y así poder abrir los recursos que necesites en cada caso. Esto lo tenemos en Preferencias y en este caso en el mapeo de claves. Bien, aquí vas a poder mapear todo lo que necesites. Simplemente tienes que configurarlo a tus necesidades, ir abriendo y ver qué es lo que hace cada comando y cómo tú lo puedes utilizar. Bien, así que desde aquí puedes configurar también PHP Storm para que haga lo que tú quieres que haga en cada mapeo de clave. Dicho esto, nosotros podemos abrir de nuevo el archivo web.php y crear una nueva ruta. Simplemente podríamos escribir road y fíjate que PHP Storm ya nos añade un montón de autocompletado para que podamos elegir lo que necesitamos en este caso. Nosotros necesitamos road, que es la fachada road y aquí nos dice todo lo que podemos utilizar a su vez, que son middleware, prefix, view, options, post, grupos, resources, get, etc. Nosotros simplemente podríamos utilizar el verbo http get de nuevo y decirle que vamos a querer estar en una ruta que se va a llamar hola y aquí le vamos a pasar un parámetro, en este caso name. Esto va a seguir utilizando una función anónima y lo que vamos a hacer aquí es recuperar este parámetro, el parámetro name. Para ello, siempre tipando los datos, importante, vamos a utilizar esta variable y esta es la forma de utilizar un parámetro en la URL y recibirlo después en la función anónima. La idea es tan sencilla como hacer un return, hola, y aquí simplemente poner name. Con esto, si visitamos esta ruta y cambiamos name por un nombre, vamos a tener el siguiente resultado. En este caso, hola, curso de desarrollo web. Si quisiéramos poner aquí hola, Pedro, por ejemplo, pues sería hola, Pedro. Las rutas son realmente mucho más que esto, ¿bien? Son mucho más avanzadas que esto. Ahora estamos viendo la punta del iceberg, pero conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ver temas mucho más avanzados y mucho más complejos que estoy seguro de que te van a servir. De momento, quédate con que las rutas te permiten entrar en Laravel y llamar a algún recurso, en este caso a una función anónima. Pero en el próximo vídeo vamos a ver cómo trabajar con controladores invocables para tener un primer acercamiento a los controladores invocables. Un saludo.